¡Suscríbete! 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 Como Nicolás que echan Libia en Las Vegas Vamos mi niño a perder la cabeza Como si fuera nuestro último día en la tierra Será tu voz, será el licor Serán las luces de esta habitación Será que suena Marky Moon Pero esta noche moriría por vos Será el champán, será el color de tus ojos Verdes de ciencia ficción La última cena para los dos Pero esta noche moriría por vos Será tu voz, será el licor Será el licor Madre ve cuál es el licor Solo el integral y pegarle a tu venue Ahora sea el licor Pero la mayoría, mentality moriría por mi Será el licor